Los cruceros copian las estrategias de las aerolíneas, prepárate para pagar más por todos los extras que te ofrecen. Cruceros y millennials, vamos a hablar acerca de las estrategias que están utilizando para atraer a los más jóvenes. Aumento y recargo por comida en MSC Cruceros. Y Royal Caribbean cierra una atracción popular de su isla privada, Perfect Day at Coco Cay. Todo esto y mucho más a continuación. Los cruceros copian la estrategia de las aerolíneas low cost, prepárate para pagar más por los extras. Las compañías de cruceros han adoptado un modelo similar al de las aerolíneas de bajo costo, ofreciendo tarifas base bajas pero cobrando por extras adicionales. A pesar de parecer asequibles, los costos pueden aumentar significativamente debido a paquetes opcionales y servicios adicionales. Se menciona que había más de 400 cruceros saliendo por 60 dólares o menos al día. A medida que los cruceros más antiguos se retiran y se reemplazan por nuevos, hay más oportunidades de generar ingresos a través de servicios premium. Nuevos barcos ofrecen actividades y servicios premium como realidad virtual y atracciones robóticas, pero a un costo adicional. Las compañías de cruceros están aumentando los ingresos mediante costos adicionales como paquetes de bebidas, servicios a bordo y Wi-Fi. Los viajeros reservan con anticipación y están dispuestos a gastar más a bordo después de haber pagado los gastos iniciales. Y se mencionan los costos adicionales de servicios como Wi-Fi, cenas en restaurantes especializados y bebidas alcohólicas. Las compañías de cruceros también están reduciendo costos operativos y algunos servicios. A pesar de los costos adicionales, los cruceros siguen siendo populares y se esperan servicios mejores y más grandes en el futuro. En resumen, aunque los cruceros pueden parecer económicos inicialmente, los costos adicionales por servicios y extras pueden hacer que el precio total aumente considerablemente. Las compañías de cruceros están adoptando un enfoque similar al de las aerolíneas de bajo costo, ofreciendo tarifas base bajas, pero generando ingresos a través de servicios y opciones premium adicionales. Esto de aquí realmente lo que hace es responder a la constante consulta que recibo acerca de por qué en la página web sale un precio y a medida que vamos avanzando termina siendo otro precio el final para poder hacer la reserva. Con esta nota de aquí, básicamente te acabo de contar el motivo principal por el cual es se atrae a las personas por el precio base y conforme se van agregando los adicionales, vas a encontrar el valor final de reserva de tu crucero. Yo desde hace rato vengo diciendo que no deberías fijarte en el precio base que te sale en la página web principal, sino que deberías hacer el proceso de reserva, deberías hacer la simulación para efectivamente saber cuánto te cuesta el crucero. Cruceros y millennials, las estrategias de las navieras para captar a los más jóvenes. Hoy te traigo una noticia increíble sobre la industria de los cruceros y cómo está evolucionando para atraer a las generaciones más jóvenes. Imagínate esto, antes de que el barco de crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas de Royal Caribbean, saliera del astillero en Finlandia, ya tenía una réplica digital en el famoso juego Fortnite. Sí, has oído bien. Los jugadores pueden explorar este impresionante barco en línea bajo el nombre Hide and Sea. Cara Wallace, directora de marketing de Royal Caribbean, nos cuenta en una entrevista que esto es solo un ejemplo de cómo las compañías de cruceros están apostando por las generaciones más jóvenes de una manera fresca y emocionante. Parece que la industria de los cruceros está diciendo adiós a su antigua reputación de ser solo para jubilados y están poniendo toda la carne en el asador para atraer a los millennials y a la generación Z. ¿Por qué? Bueno, necesitan convencer a unas 4 millones de personas para que hagan su primer crucero antes del 2025, y eso es un gran desafío. Las compañías de cruceros están construyendo nuevos barcos a un ritmo acelerado y están apostando por experiencias únicas y emocionantes para atraer a los más jóvenes. Hablando de barcos nuevos, el Icon of the Seas de Royal Caribbean es una verdadera maravilla. Puede llevar hasta 7,600 pasajeros y 2,350 tripulantes. Es 5 veces más grande que el Titanic. Esto demuestra cómo los cruceros están creciendo en tamaño y en oferta de actividades emocionantes. Pero, ¿qué pasa con los millennials? No los están pasando por alto en absoluto. De hecho, los millennials están mostrando un gran interés en hacer su primer crucero. Según una encuesta de CLIA, el 77% de los millennials que nunca han hecho un crucero están considerando la posibilidad de hacerlo. Y una vez que prueban la experiencia, el 88% de los que ya lo hicieron están listos para repetir. Las compañías de cruceros están ajustando sus ofertas para adaptarse a este nuevo público. Desde barcos solo para adultos hasta servicios centrados en el bienestar, como clases de yoga al aire libre y opciones de entretenimiento únicas. Todo está en juego. Incluso Virgin Voyages, una línea de cruceros solo para adultos, está haciendo olas con su enfoque en el bienestar y el entretenimiento. Y no olvidemos el aspecto financiero. Los cruceros son cada vez más asequibles en comparación con los aumentos en los costos de hoteles y vuelos. Viajar en un crucero te permite visitar múltiples destinos sin empacar y desempacar. Es como unas vacaciones todo incluido, pero con un montón de aventuras. Entonces, en resumen, la industria de los cruceros está cambiando su enfoque para atraer a las generaciones más jóvenes con experiencias emocionantes, réplicas digitales en juegos populares y servicios adaptados a un estilo de vida activo y moderno. Así que si eres un amante de los viajes y estás buscando nuevas aventuras, definitivamente querrás considerar un crucero en tu próximo plan de vacaciones. Aumento de precios y recargo por comidas en MSC Cruceros. Se ha observado una tendencia al alza en los precios para los pasajeros de cruceros y MSC Cruceros no es una excepción. La línea de cruceros ha decidido incrementar los precios de sus servicios y productos, lo que ha generado debate y atención entre los viajeros. Como parte de estos cambios, MSC Cruceros ha introducido un recargo de 5 dólares por entradas adicionales en su menú de comedor. Esto ha generado cierta insatisfacción entre los viajeros de cruceros, quienes ven este recargo como una sorpresa desagradable que puede aumentar el costo total de su experiencia de crucero. Existe un debate en curso sobre las razones detrás de este recargo. Algunos sugieren que podría tener la intención de reducir el desperdicio de alimentos, alentando a los pasajeros a pedir solo lo que puedan consumir. Otros argumentan que este recargo puede estar relacionado con el aumento de los costos de los alimentos en sí. Los viajeros de cruceros están expresando sus opiniones sobre este recargo y su propósito. Algunos pueden estar de acuerdo con la idea de reducir el desperdicio de alimentos y ver el recargo como una medida responsable. Por otro lado, aquellos que ya han experimentado aumentos en los costos totales del crucero debido a varios cargos adicionales, pueden estar menos contentos con esta nueva tarifa. Este tipo de cambios en los precios y recargos puede influir en la percepción de los viajeros sobre el valor de su experiencia de crucero. Los pasajeros pueden comenzar a evaluar más detenidamente los costos adicionales al planificar sus vacaciones. Y las líneas de crucero, como MSC, deben equilibrar cuidadosamente la satisfacción del cliente con las consideraciones comerciales. Las decisiones de MSC cruceros en relación con los precios y los recargos son un reflejo de las tendencias más amplias en la industria de cruceros. Las líneas de cruceros a menudo ajustan sus estrategias de precios y servicios en función de la demanda del mercado, los costos operativos y otras consideraciones económicas. Este cambio en los precios y el recargo por comidas en MSC cruceros ejemplifica cómo las líneas de cruceros pueden adaptarse y ajustar sus ofertas en respuesta a las dinámicas cambiantes del mercado y las necesidades de los viajeros de cruceros. Aquí básicamente lo que nos está diciendo esta medida de MSC cruceros es que hay que combatir el hecho de que muchos pasajeros van al buffet, van a la cena en el restaurante principal en la noche y piden más de lo que realmente van a consumir. Y terminamos viendo escenas en las cuales están platos completos de comidas servidos y listos para ser desechados porque las personas se sirvieron, pidieron más de lo que realmente iban a comer y eso es una tendencia muy común cuando tienes la comida incluida. Como puedes pedir lo que quieras, vas y lo haces. Realmente no te cuestionas si deberías hacerlo. Entonces uno agarra la comida y se la pone en el plato y se la pone en el plato o tiene el menú sin precios que es muy común en los cruceros y pide uno, pide otro, pide tal y pide cual. Entonces no es la manera. Si me preguntas a mí, hay que ver cómo sigue evolucionando esta medida, pero realmente no la veo desalocada, no la veo desubicada porque realmente creo que hay que controlar esa mala costumbre de los pasajeros de cruceros de pedir comida en exceso que no se la terminan consumiendo y por lo tanto hay que desecharla porque simplemente no la pueden regresar a la cocina, como ya es de saber. Así que vamos viendo cómo evoluciona esta medida. Royal Caribbean cierra atracción popular de su isla privada Perfect Day at Coco Cay. Royal Caribbean ha anunciado el cierre temporal de una de sus atracciones populares ubicada en su isla privada Coco Cay en las Bahamas. La atracción en cuestión es el paseo en globo Up Up and Away, que ofrece a los huéspedes una vista impresionante de la isla y las aguas turquesas circundantes desde un globo de helio amarrado. El cierre se atribuye al mantenimiento de rutina y posibles mejoras al paseo en globo. Los paseos previamente reservados para la atracción del globo se están reembolsando a los huéspedes. Si bien no se han anunciado oficialmente los detalles exactos del mantenimiento y las posibles mejoras, se espera que el cierre dure varios meses. Los huéspedes que habían hecho reservas para el paseo en globo durante el periodo afectado, que generalmente va desde mediados de agosto hasta al menos finales de octubre, han tenido sus reservas canceladas. Esta interrupción puede afectar sus planes de vacaciones y tendrán que esperar a que la atracción reabra para disfrutar de la experiencia. El paseo en globo Up, Up and Away tiene una capacidad limitada, acomodando aproximadamente a 30 huéspedes por paseo. Ha sido una atracción popular entre los pasajeros de cruceros, a menudo agotándose rápidamente debido a su vista única y pintoresca. Como resultado, el cierre del paseo en globo podría decepcionar a algunos viajeros que esperaban con ansias esta experiencia. Los huéspedes y entusiastas de los cruceros esperan con ansias la reapertura del paseo en globo después de que se complete el mantenimiento y posibles mejoras. La esperanza es que el cierre no se extienda más de lo necesario y que la atracción regrese con características mejoradas. Este cierre temporal demuestra cómo las líneas de cruceros como Royal Caribbean priorizan la seguridad, calidad y experiencia general de sus atracciones para los pasajeros, incluso si eso significa interrupciones temporales en los itinerarios de cruceros. Es probable que los pasajeros que esperaban esta atracción en particular estén atentos a las actualizaciones sobre la reapertura y planifiquen sus futuros viajes en consecuencia. Aquí realmente tenemos que resaltar la importancia de tener una atracción, una experiencia totalmente segura. Hay que hacer este mantenimiento regular, porque si no es cuando suceden los accidentes que ninguno queremos vivir. Así que cuéntame en los comentarios cuál ha sido la noticia que más te ha llamado la atención y si esta información te ha parecido valiosa, entonces ayúdame compartiéndola.